qué tal queridos amigos qué gusto saludarles a la distancia un abrazo cordial desde luego digital para todos ustedes del pastor quilloro orar es el acto de abrir nuestro corazón a dios como a un amigo y este amigo nos dice permanece de mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permaneces en mí esto nos lleva a pensar en dos acciones muy interesantes para permanecer en cristo número uno búscale en oración y estudio de la biblia es la acción dinámica que tú tienes que decidir hacer él no va a poder hacerlo por ti tú tienes que buscarlo pero también está una acción aparentemente pasiva donde tú permites que él permanezca en ti tú puedes decidir hacer muchas cosas para la gloria de dios pero necesitas el poder de dios para hacerlo y obedecer fielmente ese es el poder del espíritu que debe permanecer en ti y debes permitirle accionar para la gloria de su nombre y dar mucho fruto esta noche platicaremos con una guerrera de oración que nos va a hablar desde ecuador sobre el poder de la oración y cómo permanecer en cristo jesús cristo es el contacto a través del cual nos conectamos con el cielo con el dios de lo imposible tu dios mi dios bienvenidos a un momento de paz no 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 con Dios. Tenemos que buscarlo fervientemente en oración y estudio, pero debemos permitir que su poder, que su gracia, su fe, su amor, todo lo que es de Cristo Jesús permanezca con nosotros, obedeciéndole fielmente. De esa manera se producen los frutos para su gloria, no para nuestra gloria, sino para gloria de Dios. Son frutos del Espíritu Santo. Y de esto hablaremos con Inés Manzano esta noche. Bienvenida, hermana Inés. Gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros. Hermana, cuéntenos algo de usted. Cuéntenos algo de usted. Por ahí van a pasar algunas fotografías que hemos enviado a la producción para que podamos familiarizarnos con usted. Cuéntenos algo de usted. Bueno, doy gracias a Dios primeramente a nuestro Padre Celestial, porque de él vienen todas las bendiciones. Todo lo que tenemos a nuestro lado, todo lo que nos provee el aire, tantas cosas, tantas maravillas, viene de Dios. Les voy a contar el testimonio de cómo llegamos nosotros a la Iglesia Adventista. A muchos hermanos, a pastores, les hemos conversado la forma como llegamos y muchos se nos han gozado de ver que una manera bastante, o sea, que como dicen algunos acá en nuestro país, dicen chistoso, las formas como Dios nos llevó a la Iglesia de una manera. Entonces ella escogió el texto bíblico San Juan capítulo 14, 6. Bueno, por cuestión de tiempo no voy a leer, pero algunos de los hermanos sabemos el texto bíblico, entonces, o otros, lo podemos leer también. Sucede que nosotros, por cuestión de tiempo, nosotros de trabajo, que no había acá en la ciudad, Santo Domingo, Ecuador, no fuimos al Cuyo, porque ya vive en parte de la familia de mi esposo. Y es así como... En Ecuador. Sí, ajá. En Ecuador, para que nos ubiquemos, porque el programa lo ven muchos mexicanos y también centroamericanos, americanos, en muchos lugares, vamos. Entonces, Cuyo está en Ecuador. Sí, así es. Entonces, este, mis cuñados dijeron que allá había fuente de trabajo, más que todo llevar leña a la central de paneleras, que hacen panela. Muy buenos católicos, entonces nos fuimos al de mi cuñada, allá estaba cerca la Iglesia Católica para ir a la misa. Pero llegamos y mi cuñada me dijo, me dice, Ine, me dice, ¿sabe que ya van a entrar clases la otra semana aquí las instituciones? Y colegio, universidades, entonces sería bueno que vaya a buscar CU. Entonces, y me fui al siguiente día, porque ella era más o menos el día miércoles era. Entonces, el día lunes ya entraban a clase. Y es así como nosotros, mi esposo me dijo, ya sería bueno que te vayas mañana y mañana. Así fue al siguiente día. Me levanté de mañana, desayuné y me fue a buscar. Me puse a buscar institución tras institución, una institución y otra institución. Todas las instituciones decían que no tenía cupo para mis hijos. Tengo tres hijos, se llaman Paola, Paola y Pamela. Mi esposo se llama Luis Olmedo. Entonces, así como comencé a recorrer y no me dijeron todo lado que no. Inmediatamente llegué a mi cuñada más o menos a las cinco de la tarde, le dije a mi cuñada, le digo, no hay. Me dice, no importa, siga buscando mañana. Muy bien. Y el día jueves así, busqué y no encontré a nadie. Que todo llegaba, o sea, que a algunos lugares llegaba a las escuelas, jardines de infantes para mi hijo. Me dijeron que no, que no había. Entonces, lo que me llamó la atención es que la mayoría de las instituciones de allá del Puyo son de los sacerdotes y de las monjitas. Y había uno o dos que era del gobierno. Entonces, muy bien, al siguiente día viernes en la tarde, ya al mediodía me fui porque tenía que hacer algunas cosas en la casa. Me fui el día viernes de tarde y así busqué. Llegué a la escuela Vacas Galindo, más o menos. Es una escuela de niños y en la escuela Vacas Galindo me dijeron que no había. No hay cupo, me dice, para su hijo. Pero, ¿sabe qué? Me dice, más abajito hay una institución que se llama Jardín de Infante Libertad y tal vez ahí le van a ayudar a usted. Vaya para allá. Me fui el día viernes, cuatro de la tarde. Llegué al Jardín de Infante. Les comuniqué, le dije, por favor, que me ayuden con un cubo para mi hijo varón, para Jardín. Me dijeron que no había. ¿Sabe qué? Me dice, no hay cupo aquí, dice. Pero, ¿sabe qué? Si se da una media vueltita, en la parte de atrás, tras de su espalda, está una institución. Nosotros estamos enviando chicos a estudiar allá al frente. Dice, porque aquí ya no tenemos. Entonces, y me dice, des una media vueltita y va a mirar atrás qué institución está. Y me di media vuelta obedientemente. Miré, me llamó la atención porque decía el nombre Escuela Adventista Semillitas de Oro, el puyo. Me sorprendió tanto porque en ese tiempo mi hermano, en el año 1999, mi hermano estudiaba aquí en el CADE, en el Colegio Adventista del Ecuador. Entonces, y me quedé preocupada, dijo, yo dije así, ¿será que ellos tienen convenio con el CADE? Pero bueno. Y la chica me dijo que regrese el día sábado de mañana porque tal vez no están ahí. Pero me fue a tocar el tema y no me atendió nada. Nadie atendió. Muy bien. Y es así como me fui a la casa, le conversé a mi esposo, me dice, vámonos mañana en mañana para ver qué se puede hacer. Si nos pueden atendernos, qué será. Y si no hay cupos, nuestros hijos no van a estudiar este año 10. Y es así como el día sábado de mañana nos levantamos, nos fuimos a la iglesia, a la escuela, a las 10 de la mañana. Y es así como llegamos a la puerta de calle, estaba abierta a 10 de la mañana. Dijimos, buenos días. Nadie nos atendió. Nadie salió. Le digo a mi esposo, subamos esas graditas y a lo mejor arriba están. En alguna reunión a lo mejor estarán ellos saliendo. Sí, la escuela. Hermana, la escuela está en la iglesia, la iglesia está en la escuela. Y entonces ustedes iban para inscribir a sus hijos. Sí. A la escuela. Pero les dijeron que llegaba el sábado en la mañana. Y ustedes iban con esa idea. Ustedes para nada sabían de la iglesia adventista en absoluto. Y ustedes iban para inscribir a sus hijos. Sí, así pasó. Y qué pasó. Entonces de ahí entramos, ya subimos las gradas, entramos un poquito más adentro y vi bastante gente. Mi esposo se quedó acá afuera. Vi bastante gente adentro que estaban reunidas. Le digo a mi esposo, le digo, adentro hay reunión. Le digo, entremos para ver si nos atiende la mala secretaria. La señora secretaria le digo para poder hablar con ella para los cupos, a ver si qué hay. Y me dice, entremos. Entonces entramos adentro. Adentro entramos. Y me sorprendió bastante porque habían grupos, grupos, grupos sentados ahí. Entonces no sé cómo me regreso un poquito afuera y miro, alzo arriba y veo que dice un nombre. Iglesia adventista, el séptimo día, el puyo. Le digo a mi esposo, le digo, oye, le digo, te cuento que aquí es una iglesia y creo que lo que están reunidos son algunos evangélicos. Les digo porque, pero bueno, dice, entramos nomás a ver si qué nos dice. Hablemos con la secretaria, pagamos la matrícula y nos vamos a seguir a la casa. Nos sentamos ahí diciendo buenos días a todos. Nunca olvidaré la cara tan linda, hermosa que yo pusieron los hermanos y dijeron buenos días, pero todos se quedaron sorprendidos porque nunca nadie nos había visto, nunca nadie nos habían conocido, ni nosotros les conocíamos a ellos. Y es así que nos sentamos en el asiento ahí y de ahí, ¿qué sucede? Que viene un hermano y nos dijo, por favor, pasen acá hermanito a que nos acompañe, que estamos en una reunión. Entonces, y me quedé mirándoles a todos y dije, qué raro, dije así para mí, mi pensamiento. Nunca he visto una iglesia que no haya niños ni jóvenes. Qué raro, solamente adultos hay aquí. ¿Será que aquí prohíben la entrada a los niños? ¿Qué será? Dije yo así, pues me puse a pensar. Y es así como inmediatamente ya nos pusimos a conversar con los hermanos que estaban ahí, nos preguntaron que dónde éramos, le dijimos en Santo Domingo. Qué lindo, nos dio un recibimiento muy lindo, un abrazo que nos daban ahí como estábamos a entrar a la escuela sabática. Y ahí nos dijeron, qué lindo que ustedes han venido, pero bueno, ¿cómo así? Y ahí les explicamos. Ya mi esposo le explicó bien, entonces dijo, espera un momentito que la hermana secretaria está atrás, o está un poquito ocupada la parte de atrás. Ya mismo les atiendes. Espera un momentito. Pasó, queridos hermanos, espera la hermana secretaria y la hermana secretaria no llegaba, no llegaba y no llegaba, hasta que en una de esas terminó la escuela sabática, vinieron a tomar nuestros nombres y es así como ya después nos hicieron sentar la parte de la parte de atrás de la banca hacia adelante, eran la sexta banca, y ahí nos sentamos nosotros. Entonces estaba llena la iglesia, tan llena, y digo, ay Dios mío, digo, ¿a qué hora será que nos van a atender? Ay, dije, esto está medio raro, dije yo así, pues, porque nunca había entrado en una iglesia adventista. Y es así como ya pasaron los anuncios, les pasó la adoración, pasaron los ministros, el pastor que iba a predicar, inmediatamente ya pasó el hermano que se llama Alberto, Alberto Albán se llama él. Entonces, y él comenzó a dar la bienvenida a todos los hermanos y dice, queridos hermanos, déjeme conversar en este momento que tenemos unos lindos hermanos que nos han venido a visitar Santo Domingo. Y están aquí con nosotros. Y yo le digo, yo miraba de un lado, miraba de otro lado, yo dije, guau, también hay otra familia aquí también, serán conocidos. Y me puse a mirar toditos los hermanos que estaban ahí, y no vi ningunos conocidos. Y yo decía entre mí, le digo a mi esposo, le digo, oye, le digo, ¿cuáles serán ellos que han venido de Santo Domingo para acá también? Aquí están aquí. Y, ¿será que les conocemos? Dicen, no sé, si a lo mejor, ¿qué será? Pues, cuando en una de esas, ya después, ya no, ya estábamos ahí sentados y dice, queridos hermanos, voy a pedirle que pasen acá adelante los hermanos que están aquí con nosotros. Por favor, pasen aquí adelante los hermanos. Luis Olmedo, Inés y Paola y Paola y Pamela Manzano, pasen acá adelante, por favor. Yo dije, en mi ignorancia, perdón, dije así, Dios bendito, ¿a dónde nos hemos venido a meter? Uy, Dios mío, ¿dónde estábamos? Ay, qué miedo, dije yo así, pues. Y dije, en mi pensamiento de ignorancia, dije, Dios bendito, yo nunca más volveré a este lugar, dije así, dije así, asustada, pues. Entonces, y de ahí, cuando ya después nos hacen pasar adelante, dijimos con mi esposo, pasemos, pasemos. Y de ahí, ya nos hicieron pasar. Entonces, y de ahí, cuando ya nos dieron la bienvenida, hermanitos, qué gusto, qué tiempo tienen ustedes en la iglesia. Uy, créanmelo, pastor, queridos hermanos, no sabíamos qué hablar. Le digo, mi esposo, habla, tú le digo. Mi esposo dice, perdónenos, por favor, por nosotros no somos adventistas. Nosotros hemos venido aquí, bueno, hemos venido aquí a conversar, porque vemos que aquí hay una institución, queremos, nuestros hijos estudian aquí, queremos conversar, y eso nosotros estamos aquí. Entonces, y dijo, dijo el hermano, pero, ¿alguien les invitó? Y nosotros dijimos así. Y dijo él, ¿alguien les trajo a usted en esta mañana? Y dijimos así nuevamente, que no. Entonces, y de ahí, y de ahí, cuando ya después, dijeron, bueno, no importa que no sean nuestras hermanas adventistas, pero sí son nuestros queridos hermanos de la iglesia católica. Pero gracias porque estaban con nosotros aquí en este día. Bendiciones, mis queridos hermanos. Gracias. Oiga, y eso, esas palabras me impactaron, créanme, pastor. Esas palabras llegaron hasta lo más profundo de mi mente a mi esposo, y mis hijos se quedaron mirando, y mis hijos sorprendidos de ver cómo daban, nos dieron la bienvenida. Y dijeron ellos como, bueno, no importa que no sean nuestros hermanos adventistas, pero en este momento le vamos a regalar un libro, y todavía concebo el libro del Ministerio de Curación, y un cassette que me regalaron para que escuchen mis hijos, la música de los niños. Y de ahí... Hermana, qué cosa, perdón, qué cosa tan maravillosa. Usted, nadie le invitó, pero Dios ya tenía una cita con la iglesia y usted. ¿Sabe? ¿Sabe? Que detrás de eso, sin duda alguna, hubo mucha oración de los hermanos, orando por nuevas personas que pudieran oír el evangelio. Y usted fue una de ellas, con su familia. ¡Qué maravilloso! Y allí usted aprendió a orar, sin duda. Ya, pastor, eso me llamó la atención porque acá en mi iglesia católica, yo era catequista, me tocaba preparar a los niños que iban a hacer la primera comunión, y a los padres también darles charlas, qué significaba la primera comunión. Entonces, y siempre me daban a mí para que yo rece el rosario, y bueno, y esos mullitos, esos nuditos que tienen ahí el rosario, yo siempre me sabía pasar uno, dos o tres para terminar rápido el rosario, cuando nos tocaba los días domingo, que siempre me daban a mí para que rece. Entonces, cuando les vi orar, me llamó bastante la atención porque cerraron los ojos, y entonces vi que oraba un hermano, oraba el pastor, oraba otro hermano, y eso me llamó bastante la atención. Y de ahí, después me quedé mirándoles a todos como oraban, no cerré mis ojos, miraba a un lado, miraba a otro lado, como oraban ellos. Entonces, así como me gustó, me gustó. Y entonces, después, cuando ya nosotros, estaban unas hermanitas ahí abrazándonos, de ver la alegría que habíamos llegado a la iglesia nosotros, y ahí le digo, una de ellas le digo, ¿dónde está la señorita secretaria que queremos conversar con ella? Porque queremos matricular a nuestros hijos, queremos hablar con ella. Y nos dice, una hermana dice, espere un momentito, que la hermana secretaria está en la parte de atrás ocupada. Bueno, tal que la hermana secretaria no asomaba. Y pregunté, después, otra hermana me vino a saludar, me vino a regalar unas frutas, y le dije, ¿dónde está la hermana secretaria, la señora secretaria que queremos conversar con ella? En voz bajita le decía a ella. Entonces, y me decía, espere un momentito, que ella está en la parte de atrás ocupadita. Ya, todos me decían el mismo lenguaje, hasta que en una de esas ya terminó, ya predicaron, terminaron todo. Entonces, me voy, y hasta comenzamos a salir, y hubo una calle, los hermanos como salían, todos nos abrazaban, nos decían, feliz sábado. Y bueno, se me olvidó por un momento la señora secretaria que nos para matricular a los hijos. Y me quedé, y me quedé pensado, ya no sigamos cuando me dice, disculpe, dice, usted me estaba buscando. Le digo, le digo, disculpe con quien tengo el gusto. Soy la secretaria de aquí, la Escuela Adventista. Usted me estaba buscando. Ay, sí, le digo, buscaba porque quiero matricular ahorita a mis hijos aquí. Imagínense. Y me dice, sí, lo que pasa es que estaba ocupadita en la parte de atrás. Y es así como me dice ella. Le digo, ¿será que ahorita puedo pagar la matrícula? No, dice, no tengo las llaves. Una. Y la otra es que nosotros no trabajamos los sábados. Pero le cuento que sí hay cupo para sus niños. Así que venga mañana a la mañana, mañana domingo, a las nueve en punto, ya estamos atendiendo aquí en la institución aguentista. ¿Y qué sucede? Que en la parte de atrás habían sido las aulas para los chicos de cuna, infantes, primarios, intermediarios, juveniles. Y también en la parte de atrás estaban las aulas de los niños, jardín, escuela, todo ya desde el primer o sexto grado en ese tiempo. Así que ahora ya saben el secreto de por qué la secretaria se tardó un poco, ¿verdad? Sí, pastor, pero verá, nosotros ya no fuimos un sábado, dos sábados, ni tres sábados. No fuimos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un día sábado a las 10 de la mañana, nosotros estábamos ahí en la casa, llegan dos varones, dos hermanos mejor dicho. Entonces dijeron ellos buenos días. Entonces yo salí a la ventana, les digo buenos días. Les digo, ¿qué desean? Dice, venimos un momento a visitarles a ustedes porque como no les hemos visto en estos días en la iglesia, venimos a ver cómo están ustedes. Y me sorprendió. Y enseguida dije en mi pensamiento, a ellos les vi aquel sábado que fuimos a la iglesia. ¿Y cómo así vienen acá a la casa? Y dije, ah, a lo mejor han de querer algún flete que les haga ahorita en sábado. Bueno, entonces así como yo les pregunté, yo les digo, pero pasen acá adelante, pasenle. Si se entra adentro, si se vio una fruta que se come en el puyo, se llama Chonta Duro. Y es así que les pregunté, ¿cómo se dieron con la casa? Y dice un hermano, dice, lo que pasa es que el día de ayer viernes le vi al hermanito a las 4 de la tarde entrar por esta calle y le vine siguiendo, ¿ya? Entonces como vi que el carro se estacionó, entonces dije, aquí viven. Entonces por eso venimos hoy a visitarles. Entonces de ahí ya nos dieron unas palabras, oraron por nosotros. Y de ahí comenzamos a asistir a la iglesia. Comenzamos a asistir a la iglesia, pero no asistíamos los sábados a Jota porque decían, jóvenes, les invitamos a la iglesia para que vengan acá a la programación. Tenemos una linda programación. Y entonces el pastor nos pregunta. Ese es el programa en la tarde, ¿cierto? Sí, sí. Entonces el pastor me pregunta, hermanita, ¿ustedes no vienen los sábados por la tarde? ¿Tienen algún trabajito? Digo, no, pastor, porque se reúnen solamente los jóvenes y pienso que los casados no podemos estar aquí. No, hermanita, aquí los jóvenes desde cero año hasta cien años. Entonces nosotros nos damos a asistir. Y a los seis meses, esto es sorprendente. A los seis meses me llegó un blanco de que cada departamento tenía que bautizar. Les daban un blanco para que se puedan bautizar los hermanos o familias que daban estudios bíblicos. Y vino una hermanita, la hermana Yolanda Machado, me dice, hermana, me dice, oiga, me dice, ¿usted no es bautizada? Le digo, no, no soy bautizada. Me dice, ¿tiene que bautizarse usted? Me dice. Le digo, ¿sí le va a bautizar? Sí, dice. Dice, ¿y cuándo me puedo bautizar? Le digo, me dice, en quince días va a haber un distrital por acá, de los militares. Ahí se puede bautizar. Bueno, obedientemente, le dije a mi esposo, le digo, oye, nos dice que tenemos que bautizar. Dice, pero no, todavía no esperamos un año. No sé, pero yo sí me voy a bautizar. Le digo, me dice, no, no te bautices todavía porque no es bueno que te bautices. No, no está bien. Dice, espérate un tiempo porque tenemos que conocer bien esta iglesia, porque no podemos entrar así por así. Dice, no, primamente conozcamos, no te bautices. Pero no le obedecí a mi esposo y me bauticé. No me dio nadie estudios bíblicos. Obedecí solamente que tenía que bautizarme y obedientemente me bauticé. Y el pastor que me bautizó me dice, hermanita, ¿cuál fue la hermana que le dio estudios bíblicos? Le digo, no, no, nadie le digo. Me dice, nadie le dio estudio. No le digo. ¿Y cómo se bautizó usted? Porque la hermanita Yolanda Machado me dijo que me bautice. Tenemos seis meses estiendo la iglesia. Y entonces el pastor se sorprendió. Dije, oh, dijo al pastor. Esto sí que es una bendición grande de nuestro Dios, dijo el pastor. Y desde ahí comenzamos a asistir a la iglesia. Amén, amén, hermana. Qué maravilloso es cómo Dios los ha conducido a una comunión íntima con él. Antes usted rezaba, pero ahora usted oraba. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Donde uno puede llorar delante de él y también alegrarse delante de su presencia, alabarlo y bendecirlo porque Dios es bueno en gran manera. Y entonces, ¿qué ha llegado a ser la oración para usted ahora, hermano? Oh, la oración ha sido algo, como dice usted mismo, pastor, es abrir el corazón a nuestro Dios como un amigo. Hablar, conversar con él de una manera que es muy diferente a lo que antes se rezaba. Porque antes rezaba y rezaba lo mismo y lo mismo se repetía. Pero en cambio acá la oración es algo muy lindo. Donde realmente nosotros entregamos, derramamos todo nuestro cel, todo nuestro llanto, nuestra tristeza. Todo derramamos a los pies de nuestro Salvador Jesús. Entonces, es algo muy importante porque la verdad que pienso que la oración es una parte muy importante en nuestra vida. Sin duda alguna, qué hermoso es cultivar esa amistad con Dios. Donde uno busca a Dios en oración, estudio de la Biblia y permite que el Espíritu de Dios guíe su vida, le dé el poder para cambiar y transformar la vida. Y usted lo ha visto, usted ha visto el desarrollo de ese poder de Dios en su vida, en su fe. Y realmente es maravilloso. Por eso en este programa, hermana, acostumbramos a orar los unos por los otros. Por eso invitamos a todos los que nos están mirando a enviar sus pedidos de oración. O también sus agradecimientos, alabando a Dios por tantas bendiciones que ha hecho con nuestra vida. Para que juntos podamos orar. Si tú estás escuchando, viendo este programa, tú puedes unirte a nosotros en oración. Toma nota de las necesidades que se presentan para que te unas con nosotros a orar. Desde luego, el grupo de las guerreras de la oración nos ayudan para orar por ustedes, intercediendo por ustedes, pero al mismo tiempo pidiendo que Dios bendiga sus vidas. De tal manera que llena a ser uno con Cristo Jesús. Eso en la iglesia va creciendo en fuerza, en espiritualidad, en número. Así como usted fue ganado, ¿cierto? Así como usted llegó el evangelio y usted aceptó el evangelio. Pero no fue, no fue la voluntad del hombre. Había mucha gente orando por ustedes. Donde Dios concertó una cita con ustedes a través de sus hijos en la iglesia. Y así fue creciendo, hermano. Qué maravilloso es vivir esa vida con Dios. Y sin duda usted ha logrado ver palpablemente al Dios vivo que usted adora. Cuéntanos algo, alguna experiencia del Dios vivo que usted ahora está adorando con su familia. Ya. Pastor, le voy a contar acerca de un préstamo del banco. De acá, el Banco del Fomento que es ahora el Banco Ban Ecuador. Verá lo que pasó un día. Algo que cuento. Voy a conversar esto porque a lo mejor habrán algunos hermanos, algunos amigos que estarán en alguna situación por la que nosotros pasamos. ¿Qué sucede? Que mi hijo le llamaba la atención bastante las camisetas sublimadas, los carros, de los vasos. Que más de los uniformes de colegio, de escuela, de los clubes, los conquistadores. Y es así como una hermana le dejó encargarnos un negocio. Porque el esposo se fue a estudiar el último año de semestre de teología, el pastor Leonardo Rambay. Entonces, mi hijo miraba las camisetas y es así como, él se puso, anunció en redes sociales que le hacía camisetas, pero mi hijo se fue, en redes sociales se fue preparando, mirando cómo se hacían las camisetas, los carros sublimados. Y un día, el joven que le alquilaba las máquinas le dice, Paul, le dice, te vendo las máquinas. Dice, ¿en cuánto? 14 mil, le dice. Mira, para que ya no me estés alquilando. Dice, tengo un deuda que pagar y estoy vendiendo las máquinas ahorita. Y le dice, uy, 14 mil dólares, ¿dónde voy a conseguir? Le dijo, mi hijo. Y dijo, bueno, ya voy a ver cómo hago. Mira, le dice, Paul, por último, le dijo, antes de que te vaya, le dice, mira, Paul, piénsalo. Si es a ti, te vendo las máquinas, porque tú me das mucha confianza, porque sé que vas a cuidar las máquinas, porque yo amo estas máquinas, sino que por deuda las estoy vendiendo. Y es así como mi hijo vino, entonces, y mi esposo le dice, hipotequemos el terreno de aquí. Son 600 metros de terreno, está en una buena, en un buen lugar, una buena calle. Aquí cerca está el Hospital del Seguro, el IES. Si no, si me dan rápido un préstamo. Bueno, fuimos al Banco de Fomento a consultar y nos dijeron el banco, nos dijeron que algunas, tres o cuatro hojitas nos dieron que teníamos que llenar. Ahí estaba todo lo que teníamos que arreglar los papeles para nosotros poder presentar y nos aprueben el crédito. Entonces, dijeron, vayamos a los 15 días. Así fue, llenamos las primeras hojas, la segunda, fuimos a presentar. Dice, aquí le falta algo. Bueno, fuimos a sacar otra vez a la notaría, al registro de propiedad y hacer notarizar ese documento. Pastor, y así nos estuvimos, tres meses nos estuvieron aquí en el banco de fomento para que nos aprueben el crédito hipotecario de 14 mil dólares. Es así como al momento nos llaman a una oficina y le dicen a mi esposo, sabe que don Manzano le dice, a usted no le vamos a poder darle crédito, usted no tiene aprobado el crédito porque, primeramente, usted es la tercera edad. Otra de que, mire, cuando le salga el préstamo, los papeles de Quito van a venir en tres meses. Una vez que lleguen los documentos aquí a Santo Domingo, usted tiene que hacer notarizar y más o menos serán unas 100 o 200 hojas. Usted tendrá que hacer notarizar. Tiene que tener una póliza de 1,200 dólares. Tiene que tener unos 200 dólares para que lleve al personal, para que le lleven el taxi y le traiga. Y lo único que le puedo decir ahorita por el momento es que su crédito no está aprobado. Pero nosotros siempre que íbamos, íbamos con una sonrisa y salíamos con una carita triste. El día último, cuando nos dijo mi, la señorita nos dijo el crédito que no había, ya no estaba aprobado, mi hijo derramó lágrimas. Dice, mami, nosotros hemos estado hablando todo este tiempo, hemos estado hablando cinco meses por querer comprar las máquinas. Dice, mamá, estamos, tratamos de obedecer a nuestro Dios, mamá, lo que él diga, oramos. Dice, pero ¿por qué Dios no? Si yo ya hice un pacto con él, ¿por qué Dios no nos ayuda a que nos aprueben el crédito? Entonces, yo le digo, espérate un momento. Me regresé nuevamente a la oficina y le digo, señorita, ¿será que puedo buscar garantes? Sí, busqué si uno o dos garantes, dijo. Bueno, le digo, vamos a buscar dos garantes para que te aprueben el crédito. Dicen que podemos tener los mismos papeles, los que tenemos ahorita, pero tenemos que ir a buscar dos garantes. Después nos llaman por teléfono, tercer día, dijeron que vayamos al banco, que quieren conversar con nosotros. Nosotros buscamos los garantes, pero nadie nos podía servir garantes, nadie, porque unos estaban en la central de riesgo, otros dijeron que por no perder amistad de repente vamos a quedar mal, mejor no iban a ser garantes nuestros. Y otros amigos nos dijeron que no, no. Y es así como fuimos al banco y nos dijeron que, ¿sabe qué? Nos fuimos allá y dijeron que no nos van a dar crédito definitivamente, así busquemos garantes. Entonces salí nuevamente al banco y llegué aquí a la casa. Entonces, por eso mi hijo se había ido al banco nuevamente, se había ido a alcanzarlo. Entonces llego aquí, no le encontré, le llamé por teléfono y dice, mami, yo estoy aquí en el banco. Entonces me regresé al banco a buscarle nuevamente y le digo a mi hijo, le digo, ¿sabe qué? Le digo, nos dijeron que ya no. Entonces él se puso a llorar nuevamente. Dice, mami, dice, ¿por qué Dios no me quiere ayudar? Entonces le digo, hijo, le digo, espérate, le digo, a lo mejor Dios tiene algo mejor, le digo. No será que Dios tiene algo mejor, le digo, que una hipoteca, imagínate en el banco. Ya el banco nos negó, las amistades nos negaron, nadie nos quiere ayudar. Esperemos, nosotros estamos orando. No te olvides que hay un canto, le digo, que tú conoces desde que era pequeño que dice ahí, dice así, cuando oras a Dios, él te dice que sí, a veces te dice que no, a veces dice, espera. Pero Dios siempre contesta las oraciones. Esperemos, le digo. Esposo, mi esposo se le viene a la mente y dice, hoy, dígamosle a Salomón, mi lleno es ingeniero agrónomo y apicultor. Él trabaja en una empresa y tiene algunos amigos, que a ellos siempre les ha gustado ser garante. Y ahí me dice, dígamosles a Salomón para que le llamemos a William, a ver si William quiere ser nuestro garante. Y me dice mi esposo, prepara, llamémosle ahorita a Salomón cuando lleguemos a la casa, te preparas una rica merienda, una rica cena, algo delicioso para conquistarle a William y a Salomón para que seamos garantes del préstamo. A veces hacemos algo o no sé, dice, no sé qué es lo que pueda pasar esta noche, pero no sé, que tenga que pasar lo que Dios permita. Dejemos que Dios siga obrando hasta el momento como lo ha hecho con nosotros. Y es así como, muy bien, llegué aquí, fui a comprar una, aquí en Ecuador, gallinita, crío, ya sabes que se crecen con maíz en el campo. Me conseguí unita, hice una, con una ensalada, con arroz, una agüita de hierba luisa que hay aquí en Ecuador. No sé allá en México si lo hay o lo hará con otro nombre. Entonces le dijimos a Salomón, Salomón, ¿sabe qué? Este problema tuvimos, le llamamos por teléfono. Y dice, ¿sabe qué? Yo le voy a llevar a William, dice, ya le voy a decir a William, dice, para ver si William llega a ser nuestro garante. O ver qué es lo que se puede hacer, no sé, no sé, pero esperemos, dijo, esperemos, confiamos en Dios, dijo él. Muy bien, hasta eso me puse a buscar todas las camisetas que mi hijo había sublimado, porque él alquilaba máquinas, los carros, las gorras, uniformes de escuela, del culo conquistadores, de los aventureros. Me puse a buscar y tenía todo bien ordenadito. Cuando llegó a las siete de la noche, llegó William y Salomón. Y dice, dice, Salomón dice, verás, dice William, mi vierno es mi suegro y mi, yo soy lleno de mi suegro. Dice, y es mi suegro, dijo Salomón, le quiso hacer una sopa letra casi, William se equivocó. Entonces, y de ahí le dice, ellos son mi cuñado, mi suegro, dice, ellos quieren hablar contigo ya. Y le dice, ¿qué será, digamos? Y ahí mi esposa le dice, verás, William, usted sabe que esto es propiedad de nosotros, queremos hipotecar, no tenemos deudas con nadie, y nosotros queremos hacer un préstamo al banco, pero nadie nos quiere ayudarnos, se garante. El banco me dijo temprano a las cuatro que no me van a dar porque soy la tercera edad. Tengo una cuenta de más de treinta años, que soy jubilado, pero ni aún así no me ayuda en nada. William y nosotros, a ver, si usted, hágase un préstamo a usted y nosotros no le vamos a quedar. Y ahí, y William se quedó, dice, uy, dijo, pero no puedo, dijo así. Y nosotros, oh, ahí sí. No dijimos ni chicha ni limonada, no dijimos una sola palabra. Es así, como en una de esas, este, y dice, pero ve, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? Y ahí le dice mi esposo, mire, William, nosotros construimos este local para poner las máquinas, nos están vendiendo unas máquinas en 14 mil dólares, entonces, y nosotros hemos hecho todo por arreglar unos papeles, aquí está la carpeta, el banco nos dijo que no, aquí tenemos las camisetas sublimadas, los carros, los uniformes de los conquistadores, aventureros, de los doctores aquí de Santo Domingo. Bueno, ahí le mostramos a él. Y William dice, uy, qué bonito, dice, me gusta el trabajo, está lindo el trabajo. Y él se puso la mano en la cabeza y dijo, no, dijo, garante, no, dijo él así. Pero, ¿sabe qué? Dicen, antes de las cinco de la tarde me llevó al banco del pichincha. Él me, ellos me aprobaron un crédito de 20 mil dólares. ¿Qué tal si ustedes cogen esos 20 mil dólares, compran las máquinas con los 14 mil dólares y los 6 mil dólares invierten en tela, en tinta, como ustedes me están diciendo? Y el mensual lo siguen depositando a mi cuenta y el banco lo sigue debitando. Mejor hagamos así porque yo no tengo tiempo para venir a firmar, porque mi trabajo es desde las seis de la mañana hasta las diez, once, doce de la noche en el campo. Y mejor hagamos así. Mañana en la mañana, acompáñenme en el banco, firmo, inmediatamente hago el trámite para que le transpira el crédito aprobado a los 20 mil dólares a la cuenta tuya de Paul, y mejor hagamos así. Pastor, nosotros nos quedamos fríos, porque nosotros pensamos que habíamos escuchado mal. Mi esposo me miraba a mí, yo le miraba a Paul, Paul miraba a mi esposo, Salomón me miraba a William, William me miraba a mí. Hasta que nos mirábamos, las miradas estaban cruzadas en ese momento, lo que nosotros no habíamos escuchado bien. Y William dijo nuevamente, a ver, creo que ustedes no me escucharon bien o no me entendieron. Mañana en la mañana nos vemos en el banco, dice, para firmar los papeles y el crédito que se apruebe inmediatamente le pasen a tu cuenta a Paul. Cojan los 20 mil dólares, yo no los necesito para nada, ya no necesito. Ustedes cojan los 20 mil dólares. Y dijo, y dijo Paul, o sea que sí nos vas a ayudar, le dijo así, Paul. Sí, 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 le dijo, creo que ustedes, no, no me compré. No sé en qué yo me estoy hablando, dijo William. En ese momento dijimos, no los 20, los 14 mil nomás, los 14 mil. Bueno, es cosa de usted, pero de mi parte les estoy dando los 20 mil dólares. Y ustedes vean, si cogen los 14 mil, pero mejor los 20 para que invierta. Y es así, como, pastor, en ese punto. Qué alegría tan grande como Dios, ¿verdad? Sí, me vine corriendo, entré a mi cuarto, me puse rodillas. Bendito, no sabía qué palabra de agradecimiento a Dios. Lo único que decía, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas por siempre. Amén. Uy, Dios, bendito el crédito. Y ya, decía, yo lloraba, y lloraba, y estaba tan emocionada que cuando yo salgo afuera y le digo, ¿dónde está William y Salomón? Ya se fueron. Y mi hija me llama por teléfono. Mami, dice, William y Salomón andan sin almorzar. ¿Por qué no le diste la merienda, la cena? Dice, mamá, hija, le digo, perdóname, le digo, perdóname, por favor, de la emoción, le digo. Te cuentas que me vine a orar acá al cuarto, me puse a llorar dando gracias a Dios, le digo, por el préstamo que ya le digo para Paul, le digo. Y es así, le digo, me olvidé de darles de comer ahí. Dile que regresen, por favor, llámales. Y de ahí dice, ya están acá en, están, si bien no sé una, están comiendo por acá abajo, dice. Cosa que no les di la comida a ellos, qué pena que me dio. Y así, pastor. El poder de Dios, la gracia que tiene Dios con nosotros, precisamente mostrándonos la realidad. Cristo está vivo y puede y quiere contestar oraciones cuando se elevan con el espíritu de obediencia, de glorificar a Dios con todo, con todo el corazón, la mente y el ser entero. De esa manera, Dios contesta las oraciones para decirte, aquí estoy yo, no te dejo ni te desamparo. Queridos, mientras escuchamos una melodía inspiradora, envíen sus pedidos de oración y sus agradecimientos a los medios que pasan en pantalla para que juntos podamos orar y ver la gloria de Dios brillar. Escuchemos. Escuchemos. Cuando menos lo esperaba Respondiste lo que un día pedí Tus promesas nunca fallan Y respuesta encontramos en ti No hay nada bajo el sol que tú no sepas Tú tienes el control de lo que sea Esperaré sin cuestionar Aunque el camino oscuro esté En la mañana el sol saldrá Bendita es tu voluntad Lo que conviene me darás Conoces mi necesidad Todo tiene su tiempo Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Hay cosas que tú no has de darme Enseñame a comprender Y cuando tarde tu respuesta Ayúdame a tener más fe No hay nada bajo el sol Que tú no sepas Tú tienes el control Tú tienes el control De lo que sea Esperaré sin cuestionar Esperaré sin cuestionar Aunque el camino oscuro esté En la mañana el sol saldrá Bendita es tu voluntad Bendita es tu voluntad Lo que conviene me darás Conoces mi necesidad Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Defines la hora, el lugar y el momento Gracias Lenny Por darnos los planes perfectos Que vienen de Dios Y poder inspirarnos A esperar en Dios Y obedecerle Conforme a sus planes Mónica Vera Nuestra intérprete Que amablemente trabaja Todos los programas Traduciendo a lenguajes De señas De sordos Ella nos ha pedido Que oremos por sus hijos Dice así Por mis hijos Nietos Y familia Que nuestro Padre celestial Les reclame como suyo Les transforme Los guíe Y use para bendiciones También pido por José Reyes Que nuestro Dios Le acompañe Y le de sabiduría Inteligencia Para tomar decisiones Y salir adelante Con algunos problemas Dice Personales Que tiene si es La voluntad de nuestro Dios Que venga a estudiar A la Universidad De Montemorelos Que sea así Que Dios Les bendiga en abundancia Gracias Mónica También Octavio Orozco Pide por su mamita Natalia De 94 años Para que ella Se recupere Esta enfermita Vamos a orar Por esta petición También de Octavio Orozco Sandra Cubides Pedido de oración Por Dennis Cubides Daisy Cubides Noyemir Apunte Dice Adriana Gil En su vida Y propósitos Claro que sí Sandra Graciela Jiménez Que nos ve desde Colombia Buenas noches Dice Doy gracias a Dios Por la vida Pido oración Por mi país Colombia Escribo Desde Bucaramanga Santander Dios Sea con cada oyente De este maravilloso programa Gracias Graciela Dios te bendiga también Y Dios manifieste su gracia contigo Marta A que dice Buenas noches Gracias a Dios Por las bendiciones recibidas Cada mañana Cierto Pido en sus oraciones Por mi amiga Agueda Sánchez Está delicada de salud Vamos a estar orando por ella Marta Con mucho gusto Reina Gutiérrez Pido por mi salud Y la de mi tía Chela Estos días Nos hemos estado sintiendo Muy delicadas de salud Gracias Estaremos orando por ti Reina No te vamos a dejar Todos los días Vamos a estar orando por ti Oli M.B. dice Pido oración por Laura y Héctor Que Dios les ayude en sus problemas legales Y de salud Vamos a estar orando por esta situación También Adriana Montoya Buenas noches Pido oración por mis hijas Por mi esposo Física Saludos desde Colombia Un saludo también para ti Adriana Que Dios te bendiga Y vamos a estar orando por esta petición Nelida Gaitán Hola buenas noches Pido oración por nuestro pastor distrital Se llama Darío Escandriolo Está con tratamiento de tiroides Está operado Y los resultados salieron mal Es cancerígeno Vamos a estar orando Nelida Por tu pastor Sin duda alguna Gran instrumento de Dios Dios puede usar esta situación Para su gloria y honor Adriana Montoya Que hermoso testimonio de la hermana Con su familia Dios es maravilloso Amén Cierto la verdad Rey Ur Hernández Agradezco a nuestro buen Dios Por contestar nuestras oraciones Porque mi salud va mejorando Amén Me he sentido mejor Por favor sigan orando por mis hermanas También sigan orando por mi hijo Ismael Para que siga asistiendo a la escuela secundaria Porque de repente se pone rebelde Y no quiere ir También sigan orando por el profesor Azael Ovalle Vamos a estar orando El canto Precisamente nos dice Que son los planes de Dios Perfecto Carlos Que hermoso testimonio Gracias a Dios Por sus grandiosos planes de amor Bendiciones Que Dios pueda bendecir Gloria dice Buenas noches Les saludo desde Bogotá, Colombia Quiero pedir que me ayuden a orar Por Esteban Murillo Es un niño de 15 años Está hospitalizado Tiene la glucosa en 580 Y por Arsenio González Tiene lupus Diabetes Vamos a estar orando Gloria por esta oración Vamos a inclinar el rostro Ahí donde estás Vamos a ponernos en contacto Con el Dios de lo imposible Amén Querida hermana Inés Podría orar por nosotros Por estas peticiones Ya para Con gusto Ya Señor mi Dios Gracias por esta linda noche A pesar Señor Que bueno A veces ahora tú sabes Señor Que esta calle Ya dejan de circular los carros Te damos las gracias Señor Por todas las bendiciones Pero ahorita Nos han hecho la competencia Los carros Pasan una moto Pasa la otra Ahorita me levanté A cerrar la llave de agua Porque está llegando el agua Gracias por el agua Que tenemos cada día Que tú nos regalas Pero aquí Señor Nosotros te presentamos Aquí nuestro querido pastor Leyó algunos Pedido oración De algunos hermanos Que han escrito De algunos lugares Quiero rogarte humildemente Señor Tú ya los escuchaste Tú ya sabes cuáles son los pedidos Porque son varios pedidos Que han escrito nuestros queridos hermanos Bendito Dios Humildemente No somos merecedores Señor mi Dios De tantas bendiciones Pero gracias por la promesa Que encontramos en tu bendita palabra Humildemente rogamos misericordia Señor Atiende la súplica de cada uno De mis hermanos De nuestros amigos Que están conectados Tú sabes bendito Dios Que aquí hay muchos pedidos De salud De espiritualidad De economía De trabajo De tantas cosas están pidiendo Señor mi Dios Pero atiende por favor mi Dios Contesta humildemente mi Dios Rogamos que tú nos contestes De acuerdo a tu divina voluntad En el momento que tú veas conveniente Por favor Amén Bendito Dios No desampares a ninguno de mis hermanos A ninguno de tus hijos Que estamos aquí en esta tierra Más que tú No porque tú no nos desamparas Sino que porque muchas veces nosotros Podremos sentirnos solos Porque el enemigo muchas veces puede hacer De que nosotros No nos sintamos tan solos Y tú no nos contestas Nuestras súplicas Porque a lo mejor No tenemos mérito alguno Pero gracias bendito Dios Porque un día Tú derramaste tu sangre en la cruz Amén Gracias Dios mío Por tu precioso mensaje de amor Que nos regalas cada día Por medio de tu palabra Bendito Dios Yo dejo todos estos pedidos A tus divinos pies mi Dios Que tú los puedas contestar Los puedas responder A la brevedad posible mi Dios Pero de acuerdo a tu divina voluntad Por favor bendito Dios Bendice aquí a mi hermanita Fanny A mi hermanita Daisy A todos los hermanos que están conectados A nuestro querido pastor Nuestra hermanita Marí Karina Y a todos los hermanos Bendito Dios Nombre por nombre Hogar por hogar Gracias bendito Dios Y que dé bendición A cada uno de ellos Tanto lo espiritual Lo económico Material Trabajo Salud Vestimenta Deudas Vivienda Dinero En cualquier situación En la que se encuentren aquí Ellos mi Dios No sé cuál sea necesidad Porque algunos No han escrito Pero tú sí lo sabes Señor Por favor respondra humildemente Te rogamos Y te ruego mi Dios Gracias te damos Y que tu Espíritu Santo Nos siga guiando Hasta cuando tú vengas a buscarnos Te damos las gracias Amén 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 Gracias hermana Inés Por esta linda oración Que llega hasta el trono De la gracia de Dios En este programa acostumbramos Presentar una promesa ¿Cuál es la promesa Que usted va a compartir Con todos nosotros? Bueno Tengo tres textos bíblicos Que es en San Juan 14 Capítulos 14 Versículos 6 Como dice Lo que nos dice Jesús En Isaías 43 2 Más que todo está aquí Siempre me ha gustado Cuando pase por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarás Cuando pase por el fuego No te vas a quemar Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Señor Santo de Israel Soy tu salvador Al escrito Fe dado Por tu rescate Y etiopía Amén Ya Este texto bíblico pastor Nos ha ayudado mucho Mucho a nosotros Y eso comparto con mis hermanos En la cualquier situación En la que nos encontremos En cualquier situación No desmayemos Solamente alcemos nuestros ojos Al cielo En cualquier situación En la que nos encontremos No sé en cuál Están pasando mis hermanos No desmayemos Sigamos al pie Sigamos adelante Gracias hermana Inés Invitamos a todos A permanecer en Cristo A buscarle Mientras pueda ser hallado Y a pedirle a él Que nos ayude Pacientemente A obedecerle Para que el Espíritu de Dios Permanezca en nosotros Y nos dé la fuerza Para obedecerle Fielmente Para que veamos su gloria Y los frutos del Espíritu Se manifiesten en nosotros Lo que no podemos hacer Él lo hará Y lo que nosotros Si podemos hacer Debemos hacerlo Para gloria de su nombre Esta noche Dios quiere bendecir Que la gracia del Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión con el Espíritu Santo Sean con todos ustedes Amén 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 Gracias por ver el video